Música ¿Quién sabe qué tristezas mudan, te ven más muy hondas en mi corazón? ¿Quién sabe qué tristezas mudan, te ven más muy hondas en mi corazón? ¿Quién sabe qué tristezas mudan, te ven más muy hondas en mi corazón? ¿Quién sabe qué tristezas mudan, te ven más muy hondas en mi corazón? ¿Quién sabe qué tristezas mudan, te ven más muy hondas en mi corazón? ¿Quién sabe qué tristezas mudan, te ven más muy hondas? ¿Quién sabe qué tristezas mudan, te ven más?